La historia de esta noche La historia de esta noche El convoy de los 927 recoge el testimonio de una treintena de supervivientes, tanto de los que acabaron en el campo de concentración como de los que regresaron a España, así como de refugiados que no llegaron a subir al tren de Angulema. Los españoles fueron los primeros en llegar a Madhausen. De hecho, podría decirse que ellos lo construyeron. También fueron los primeros en sufrir las consecuencias de la ira de los nazis, en un momento en que ni los judíos ni los rusos habían llegado todavía para ser objeto de su locura exterminadora. Este convoy fue el primer tren de deportados de toda Europa Occidental cargado con familias enteras con destino a un campo de exterminio nazi. Población civil, refugiados en estado puro que serían considerados apátridas cuando Ramón Serrano Suñer, el ministro de Exteriores de Franco, decidió desentenderse de ellos. Para la realización de este documental, rodado en Francia, Austria y España, los autores han consultado y utilizado fondos documentales de 21 archivos españoles, europeos y norteamericanos. El convoy de los 927. Llegaron los alemanes y en fila india caminando hasta la estación de Angolén. Allí nos metieron en ese maldito tren. Ahí había un tren larguísimo, no sé la cantidad de 30 o 40 vagones como mínimo. Eran familias enteras, de niños pequeños, de pecho y todo ese jaleo. En los rostros, en la cara se veía miedo. Un miedo que no se sabía de qué, pero con miedo. La gente llevaba miedo ya. Le decíamos a los alemanes, ¿dónde vamos? Dicían, vamos para España, pero hay que pasar por arriba, porque está bombardeado, hay que pasar por Italia, un cuento. Un cuento terrible. Y cerraron el tren y decíamos, ¿para dónde nos llevará? ¿Para dónde nos llevará? No sabíamos nada. Era montar, cerrarles puertes y camino pa'lante. Pues imagínate un vagón de ganar, que solo tenía una rejilla, e íbamos cerros por fuera. Tú de ahí no te podías salir, ya desde Francia. Y estuvimos en ese vagón metidos, 18 días, con sus correspondientes noches. Al encerrarte al vagón ya perdías tu personalidad. Ya no eras libre. Ya hacían de ti lo que les daba la gana. Ya no tenías nombre, ya tenías un número. El 20 de agosto de 1940, la estación francesa de Angulema fue el punto de partida de una tragedia poco conocida y olvidada entre la inmensidad del holocausto nazi. Muchos españoles empiezan aquí un viaje que acaba en la muerte y el horror de Mauthausen. Son los integrantes del primer convoy cargado con familias enteras, con destino a un campo de exterminio. Ellos inauguraron aquellos transportes de la muerte que dos años después los judíos harían tristemente famosos. El convoy de los 927 estaba compuesto por hombres, mujeres, niños y viejos españoles que habían huido de una guerra civil ya perdida por los republicanos. Llegaron a Angulema con la esperanza de empezar una nueva vida de refugiados. Enfermos de hambre y de derrota, no siempre encontraron la acogida que necesitaban. Nos miraban por los alambres, que venían a mirar, como si fuésemos bestias. En el parlamento francés, un diputado de derechas dijo nada, nada, con esa gente unos cuantos viejos barcos los metemos en el océano y los hundimos. Porque primero dijeron que éramos indeseables y que los rojos hay que liquidarlos a todos. Lo primero que veo cuando paso, Francia. Liberté, égalité et fraternité. Y luego me di cuenta que aquello era un eslogan. Las autoridades francesas no disimulan los esfuerzos para hacer que los españoles se marchen lo antes posible y dejen limpio de indeseables, utilizando las palabras de la época, el departamento de Saga. Pero los españoles se resisten. Ninguno quiere volver a aquella España de Franco donde, pese a haber prometido el perdón, se fusilaba y se encerraba a la gente en la cárcel. En Angulema, los españoles refugiados en el campo de Lesalliers intentan llevarse bien con el comisario del campo, Marcel Soullier, un personaje temido y poderoso. Con un favorable o desfavorable, sus informes eran determinantes para los exiliados. Pero hay un momento en que los españoles empiezan a ser necesarios. En septiembre de 1939, Alemania invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Francia se ve amenazada y emprende obras de fortificación de las fronteras, como la línea Maginó. Aquellos españoles que se había querido devolver a la España de Franco son ahora llamados a luchar contra Hitler. Recordaros, son los mismos que han quemado vuestros hogares, los mismos que han matado vuestras mujeres. Es el momento de vengaros, alistaros a la legión. Ve usted cómo, porque ahí tenían ya necesidad de la carne de cañón. Francia necesitaba trabajadores para la guerra, para continuar la guerra. El gobierno se negaba, pero la grande industria pudieron más que el gobierno. Y poco a poco, fueron sacándonos de los campos de concentración. Pero la ilusión de empezar una nueva vida dura poco. El mes de mayo de 1940, las tropas de Hitler invaden Francia. Los refugiados españoles ven con desesperación cómo habían salido de una guerra para meterse en otra. Un mes después, Angulema queda dentro de la zona ocupada por los alemanes. Los alemanes, muchos tenían miedo, los otros, las mujeres llorando. Entraron y cuando vio, vio a aquellos alemanes con los sidacas, unos impermeables, fuertes, ellos, grandes. Decíamos, vaya un ejército, esto es invencible. Pues eso se han comido a los franceses como se lo han comido. Yo me recuerdo cuando era chavalín, pues había unos micrófonos por las calles en Barcelona y decía a Catalanins al refugio que la Generalitat vela por vos autres. Y entonces, quiero decir, ¿por qué? Porque venían las pavas, los júnqueres alemanes a bombardear. Alemanes. Todos los aviones que bombardearon en España eran alemanes. Quien destruyó Barnica eran alemanes. Nos traían caramelos, nos traían pan, nos traían bolas de queso que da miedo. Parecía que los ruedas, ruedas de camiones. Y yo me acuerdo de haber oído que decían, decían, el león no es tan malo como lo pintan. Porque todo el mundo tenía miedo a los alemanes y que nosotros se portábamos muy bien. Hasta el día que entonces nos echaron la red por encima y nos dijeron, sacar las maletas y las ponéis aquí, que nosotros nos encargaremos de hacerlas seguir. Nos cogieron, nos montaron, nos llevaron a pie, ahí fue, de pie del campo, a la estación, pero a la estación de mercancías. El día en que aquellos amables soldados mostraron la cara más feroz del nazismo, no dieron muchas explicaciones sobre a dónde llevaban a los 927 españoles del campo de refugiados de Lealiedo. España o la zona libre de Francia no ocupada por los alemanes eran los dos destinos que tomaban más cuerpo entre quienes pronto dejarían de ser refugiados para pasar a ser simples deportados. No sabían cuántas personas había dentro. Y me dicen, vaya usted a contarlas. Cogí un cuaderno de niños, ¿sabes? Del colegio. Cogí el cuaderno y fui allí. En tal sitio había tantos. Se contaron ellos mismos, ¿eh? Yo no entré dentro del tren. Se contaron ellos mismos. Tanto, en tal tren, tanto. ¿En cada vagón? En cada vagón. Y en total había 900, no me acordaba, veintitantos. Dolores Sangüesa era una refugiada que trabajaba de intérprete del comisario del campo, Marcel Zulier. Entro al despacho, M. Zulier, y yo le digo, hay tanta gente. M. Zulier me dice, ¿pero ya sabes dónde va? Digo, bueno, son libres. Bueno, en Alemania. M. Zulier, él nos dijo, él nos dijo en el campo que era al son los libros, que siempre nos dijo que era al son los libros. ¿Que el tren iba al son los libros? Uy, sí. Y M. Cuyo me dijo, no, y va a Alemania. ¿A Alemania? Uy, va a Alemania. Y le dijo, es usted, ¿cómo, cómo? Usted es un traidor, le dijo. Es usted un traidor. Y yo digo, pero hay que decirles porque ellos van a, y me cogieron así, me dijeron, y tú no sales porque si no... ¿Sabían las autoridades francesas el destino final de este tren? También, la documentación oficial habla de organizar un convoy para llevar a los refugiados a Dordoña, a la zona libre no ocupada por los alemanes. Esto les esculparía. Pero, ¿por qué se pide con tanta insistencia coger el mayor número posible de españoles? ¿Por qué se les vuelve a considerar peligrosos para el orden público? Hay unos datos inquietantes. Este papel pregunta por la suerte de los rojos españoles, cuya eliminación ha sido ordenada por el Armeover Comando Alemán. Este otro reconoce que las autoridades de ocupación alemanas han pedido la salida de los 2.000 refugiados españoles del campo de Lealier de Angulema. El convoy de los 927 se convierte así en el primer tren que sale de Occidente con población civil y se dirige a un campo de exterminio. No se producirá un hecho similar en Francia hasta el año 1942, cuando empiezan las razias contra los judíos. Para Francia eran indeseables, para España luchadores rojos y para Alemania enemigos del Reich. Su destino será Mauthausen, un campo para no reeducables. Lo sabían perfectamente. Y que desde luego el gobierno francés tenía que haberlo juzgado. Sí, 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 porque eran responsables de nosotros. En el momento que nos acogieron en su país, eran responsables porque, oye, dejar allí mujeres y niños que te llevaran de aquella manera como animales y maltratados. Por Dios bendito, que había muchos niños en el campo, muchos. Hemos estado cuatro días en el tren sin salir de los vagones. Vagones de mercancías, no de viajeros. Haciendo todo en el vagón. Fíjese qué día. Todo el mundo, mujeres, niños, en fin, todo mezclado. Había de todo. Había sudor, olor, calor. Otras veces frío, porque como vas desnutrida, no oye como cuando estás bien alimentada. Allí había de todo, Monse. Había veces que... Yo, por ejemplo, que tengo un olfato muy delicado, no lo soportaba. No lo soportaba. La trampilla iba cerrada, lo que había era por las rendijas que se miraba. En una guía Michelin, de estas gordas que había, y mi padre con esa guía iba mirando a ver para dónde caminaba el tren. Porque de un principio creía que nos mandaban a España. Pero no, el tren tiraba para el norte. Cuando el tren iba hacia el norte, uno tiene que decir, a España no nos llevan. Jamás pensábamos que nos iban a llevar a Alemania, a Austria, precisamente. Cuando llegamos a la frontera alemana, a la Francia, había un francés que sabía dónde íbamos ya. Porque se lo cuero decir, amigos españoles, os deseo mucha suerte y libertad. La madre dijo estas palabras. Y nosotros dijimos, ¿qué quiere decir ese señor con estas palabras? Llegando a Matausen, se para el tren en una peadera. Era un andén, un andén sin techo, eso me recuerdo muy bien. Yo me asomé por el ventanuco y había un señor mayor vestido de tirolés, era el tirol, y él miró así y dice, pobre pequeña, en francés, porque él debía pensar que era francesa, que éramos franceses. Como veníamos de Francia, pues no sé, dice el pobre pequeña. Dice él, no sé si saldréis de aquí, dice él, lo que sí sé es que vuestros hombres no saldrán. Se abrieron todas las puertas y venía un prisionero con traje de rayas, un oficial alemán y el prisionero hablaba español. Y me preguntaba, ¿qué padre? Venga, vayan bajando los hombres, vayan bajando los hombres. Bajando los hombres. Y me preguntaba, las mujeres empiezan a abrazarse al hombre, los padres a los hijos, pero que está, dice, obedezcan, el prisionero aquel, dice, obedezcan ustedes, que es mucho mejor. Así no pasará nada. Los hombres para abajo, raros, raros, no tuvimos tiempo para comentar si es lo que iban a hacer, lo que no iban a hacer, que es donde estamos. Veíamos aquellas letras ahí, escritas en Matausen, pero no sabíamos nada. ¿Qué edad tenéis? Ellos mirad, te lo enseñaban. Vial, 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 quiere decir, ¿cuántos hay? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Cuánto? ¿Ya te deseas? ¿Hacías diez? Raros. Ya estabas separado de la familia. Y Ana, bueno, hasta la vista, no podía decir nada más. Ya estabas embarcado. Quiero decir que no había nada. No hubo ningún despido ni nada. Absolutamente nada. Porque Galo era un crío. Y cuando llegaron, y lo cogieron así, y mi madre lo coge, y dice, ya es muy pequeño. Y luego, y lo hicieron así, que era bastante alto. Y se lo quitaron de las manos. No, yo era joven, y separarme de mi madre era, era matarme. Y nunca lo olvidaré ese momento de la cola. Nunca. Sí. ¿Cuándo se los llevaban? Sí. Decíamos, ¿Para dónde los llevarán? ¿Para dónde los llevarán? Era lo que decíamos todos. ¿Para dónde los llevarán? Qué raro. Y me va a dónde fue el destino. El cielo me se cayó encima. Cuando la puerta central del cañón se cayó. El campo se abrió para dejar entrar la columna de los españoles. Terrible. Yo miré y dije a mi padre, digo, mira, papá, es una matraladora. Dice, no es una matraladora, es una cámara para filmar. Y dije, no, papá, es una matraladora. Y él, claro, quería que no tuviese miedo. Era el miedo que imponía para que... Yo he visto a españoles que han estado en el frente de Aragón, en España. Han combatido a muerte durante toda la guerra de España. Han luchado, han llorado, han sacrificado, pero han guardado la cosa de un hombre. El matáusel, no. O puede pasar. Ya ahí nos vamos dando cuenta que para nosotros es el fin. O sea que cuando llegamos delante de esas puertas, ya no nos hacemos ninguna ilusión. Llegó el estado mayor, el comandante, el capitán y todo, y entonces nos dijo que todos estábamos allí, que no estaríamos por la puerta, que estaríamos todos por el quematorio. Ya nos dijo por dónde íbamos a salir. Nos quitaron la ropa, nos pelaron la cabeza, nos afeitaron las partes, creo que de sí, y nos dieron el traje de rayas. No sabían lo que hacer con nosotros. La prueba. Éramos refugiados políticos, rojos, como ellos decían, y nos dieron un triángulo azul, que fue como apatrida. No como político, siquiera. Apatrida. El triángulo azul iría ligado al trágico destino de estos 430 deportados a Mauthausen. Abandonados a su suerte, sin patria, sin nadie que quiera saber nada de ellos, mueren 357, casi el 90%. Eran españoles, y antes de decidir su exterminio, el régimen de Hitler tuvo la deferencia de consultar a su amigo Franco. La embajada alemana en Madrid pregunta hasta cuatro veces qué tenía que hacer con aquellos españoles capturados en Angulema. Cuatro cartas en un mes y medio que nunca tuvieron respuesta por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, a cargo en aquel momento de Ramón Serrano Zúñer, cuñado de Franco. Los hombres y los chicos jóvenes, casi niños todavía, se habían quedado en Mauthausen. ¿Qué destino esperaba a las mujeres y a los críos más pequeños? Y ahí estuvimos en Vía Muerta otra vez, sin que nadie se ocupara de nosotros. El tren parado, oías gritar, chillar, y cosas de los otros vagones, pero nada más. Mi madre llorando, aquella otra señora llorando, la otra de allí igual. Cuando se pone el tren en marcha que nos prenen, el clamor que hay de plos y crits y cosas, a ellos es una cosa que no se puede describir. Es que no se puede describir a ellos. Es una cosa que, incluso cada vez que lo pienso, tremola. Y cuando llegamos cerca de Berlín, allí, nos metieron en un túnel y estuvimos, si fueron ocho o nueve horas, allí, bombón, la aviación tirando, la aviación tirando, sin parar. Decían que fuera un bombardeo de los ingleses, horas y horas. Y allí fue donde yo empecé a gritar entre la oscuridad y fue cuando yo creo que desde aquello tuve yo esta claustrofobia. La expedición formada por las mujeres se internó en Alemania. Y regresando por el mismo recorrido y en sentido contrario hasta la frontera española, hicieron el viaje siempre de noche y a grandes velocidades. Las autoridades españolas fueron informadas del recorrido de aquel tren. El que tenía que ser el viaje de regreso a España fue una vuelta incomprensible por Alemania hasta volver a Angulema. Aquí el tren parará tan solo unas horas para dejar a una única pasajera enferma que los alemanes temían que fuera contagiosa. A través de ella la comunidad española de Angulema conocerá el destino de los hombres. Los llantos que salen de ese convoy que ahora lleva solo a la mitad de los pasajeros extienden el temor a una segunda expedición. y cuando supimos que está el tren en la estación de arriba del mercado de aquí se oía la gente chillar, chillar y algo terrible. Es algo terrible. yo aún ahora tengo aquí no pasaré una vez por ahí sin ver la estación y sin pensar en ese tren. estábamos muy inquietos estábamos preparados preparados algunos algunos preparados para evadirnos a cualquier punto de Francia o irnos al monte escondernos en el bosque cualquier cosa pero no ir porque hubo unos cuantos días de inquietud decían que había una segunda expedición. papá pensaba que de un día a otro le podían detener o sea que vivían con con esa con esa espada en la cabeza diciendo pensando que de una hora a otra los podían detener y mandar a Alemania. El miedo a la formación de un segundo convoy no era infundado en este documento confidencial los franceses notifican a las autoridades alemanas la salida del convoy de los 927 españoles y hablan de los preparativos para la salida de más refugiados de Angulema en esta ocasión sólo serían hombres y siempre escogidos según su orientación política finalmente esta segunda expedición nunca se haría los alemanes empiezan a priorizar ya las detenciones entre la resistencia y los judíos se llevaron a todos los judíos todas mis amiguitas judías que íbamos a la escuela veía que los subían en los camiones maltratados y todo ¿a los niños también? a los niños también sí ¿les pegaban? con la la escopeta los empujaban los españoles de Angulema que llegan a Mauthausen se encuentran con un campo inaugurado hacía dos años y todavía en construcción tienen por tanto el triste privilegio de ser los primeros moradores y de haber trabajado como esclavos construyendo aquel recinto de exterminio cada piedra de Mauthausen lo que es el bloque que cierra Mauthausen cada piedra está firmada por un español con sangre porque esta muralla me hicieron los españoles a fuerza de de palos y de matracas y de de punetazos y de todo hasta que morían era un campo de exterminio la única cosa que hacían si tú eras tenías fuerzas todavía para trabajar tenías que dejar hasta la última hasta la última fuerza y luego después a la basura ¿verdad? ¿sabes usted lo que es? a juntarse con uno a hablar contigo tal 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 hoy estoy cansado tal y cual al día siguiente ¿vale? ¿vamos? muerto no hombre no se formaba durante dos o tres horas en la plaza la pel la plaza donde formamos se formaba dos o tres horas con la lluvia con el frío con la nieve y nos contaban nos contaban como corderos mismos los muertos tenían que salir a la pel a la formación muertos había un caballete que lo había hecho expresamente así y había un barrote así ponían los pies al interior y otro también te acostaba allá te hacían bajar los pantalones y entonces a veces había se ponía uno de cada lado para dar los 25 palos y había que contarlos cuando usted decidía un golpe de vergajo hasta 25 y se ha dado casos que cuando si la persona se equivocaba tenía que empezar otra vez eso para que lo sepan Matao se llamaba la letra NN Nacht und Nibel noche y niebla ¿y eso qué quería decir? que nadie tenía que salir del campo tenemos que ser todos o gasados o metalados o quemados de toda manera nadie tenía que salir y cuando usted duerme como yo dormí en una barraca en frente del crematorio donde ve toda la noche las llamas salir por la chimenea pues al principio el moral está muy bajo después ya te acostumbras y dices bueno que llegue lo que llegue sea como sea según donde iba el viento irrespirable el olor de carne quemada el viento se lo llevaba a uno dos o tres kilómetros así que lo sabían la gente que vivía allí que había casas de campo alrededor del campo lo veían pero a las penalidades de los españoles en Mauthausen se añadía la incertidumbre sobre lo que había pasado con las mujeres y los niños temían que hubiesen podido ir a parar a un campo como el de ellos no sabían que el convoy que llevaba a sus familias había regresado a España pero el mismo 1 de septiembre cuando pasaba por la frontera de Endaya sus ocupantes ya intuyeron qué futuro les esperaba nos habíamos escapado de una cosa dolenta y ya no hay una otra que que agafa si ya te contés la segunda parte de la de aquí de España nos dejaron en el vagón y nadie nos abría nadie sabía ni que estábamos allí pasó un guardagujas y sintió llorar y al sentir llorar él pensó que eran maleantes que se habían metido en el tren y abre y cuando ve aquello dice el Dios mío pero qué es esto entonces mi madre llorando y nosotros todos además de hambre que no no habíamos comido ya cuánto tiempo un hambre que no yo ya no tenía ni estómago y dice él pero señoras qué hacen ustedes aquí y mi madre se lo dijo dice el Dios mío si yo creí que este tren que habían puesto aquí la había muerta dejábamos morir allí y al llegar aquí en Asturias tuvimos un recibimiento en esta estación de la gente que era de derechas esperando que bajáramos del tren diciendo ahí llegan los rojos ahí llegan los asesinos digo pero bueno mujeres y niñas si eso tiene cabida de explicación yo no lo sé y bueno y luego pues vino otro martirio que fue el franquismo mi madre tenía que presentarse todas las semanas al cuartel de la Guardia Civil durante una temporada hasta que no volvió más y luego pues los que íbamos marcados como si fuéramos los judíos con la estrella de David pues los rojos que llamaban si te encontrabas con la cuadrilla de franquistas te daban de hostias hasta que se cansaban el santo Cristo de Lepanto ha sido encontrado y devuelto a su templo para recibir de nuevo el devoto homenaje de los catalanes a la dureza a la dureza a la dureza de la represión franquista estos repatriados deberán añadir la inquietud por sus familiares presos en Mauthausen no saben a dónde ir a quién preguntar cualquier gestión se tenía que hacer medio a escondidas porque revelaba un pasado de exiliados republicanos que los podía poner en peligro no será hasta casi tres años más tarde cuando empiecen a recibir las primeras cartas de los deportados unas cartas censuradas tanto por las autoridades alemanas como por las españolas y que había que saber leer entre líneas eran unas tarjetinas así traía el prisionero sólo puede escribir 25 palabras de carácter personal y entonces yo me acuerdo como si fuera ahora el día que llegó aquella maldita y dice madre estamos Manuel Ángel y yo estamos muy bien no te preocupes pero por desgracia mi padre murió de la enfermedad que padecía no había ninguna enfermedad mi padre a mi mamá se la van portar a l'altremón todo eso compraba pomas las netejaba y las posaba al armario y para cuando venga el Manuel y cuando venga el Jacinto y las pomas se pudrían y teníamos de tornar a poner unas otras pomas nomás de decir eso siempre que él dijo ay vendrán vendrán no se va a arribar a ver a las tarjetas estas a mi hermano me dijo a Francisco no lo esperen ¿quién es Francisco? a mi padre a mi padre va a morir a Gusen Gusen era uno más de la cincuentena de campos y comandos anexos a Mauthausen allí el infierno del infierno como dicen muchos deportados murieron muchos españoles tener unos 40 años era ser viejo tener un defecto físico era ser inútil de hecho unos 60 mutilados del convoy ni siquiera fueron inscritos porque se les eliminó nada más bajar del tren Gusen era el destino final de los 5000 catalanes que murieron en Mauthausen cuando iban a Gusen allá para exterminarlos porque ya para ellos no daban un suficiente rendimiento y esto ocurría con mucha frecuencia cuando esperaban convois nuevos que venía mucha gente no había sitio había que que hacer plaza para los que venían por detrás en la barraca esa 32 les hacían creer a la gente que iban a curarlos al hospital y había estos dos señores que estaban abajo al pie de la escalilla con dos cheringas y les inyectaban gasolina les ayudaban a subir muy humanamente de ese cuenta los ayudaban a subir con mucho cuidado y cuando llegaban arriba los otros ya lo cogían y lo amontonaban porque ya estaba aliquidado porque lo hacía efecto de seguida que vida no se puede imaginar lo que ha sucedido yo se lo cuento pero no es la misma cosa que haberlo vivido decías hoy he terminado la jornada con vida mañana el puente el puente de interrogación que es que va a pasar había judíos allí que se ponían esta noche vamos a pasar al otro lado del mundo y ya estaban de acuerdo y por la noche se levantaban y había uno que ya estaba destinado para coger la alambrada y los otros se daban la mano y en cuanto había un contacto se suicidaban así llegó a tener que dormir con el hermano atado atar al hermano a él porque mi hermano mayor se quería tirar a la alambrada y él no podía pensar y mi padre decía a él que cuántas veces lo vio llorar dice el hijos ¿a dónde os he arrastrado? por un ideal cuando uno se escapaba lo arcaban lo arcaban y teníamos que pasar todos por su pie en el campo mirándolo el primer persona que yo he visto así un gitano y se escapó y estuvo dos días buscándole por todas las partes y no lo encontraban pero después tenían unos perros ya entrenados para buscar a la gente y lo encontraron y lo trajeron al campo lo metieron en una como si fuera una jaula de pie con la mala así había dos que tiraban el carro y la música detrás tocando y ya pues todos formados no lo pasaban delante ¿sabe usted el pedazo de música que tocaba la orquesta? yo se lo voy a decir j'attendrai 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 les jours et la nuit j'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher y con esa música para que lo colgaron a él y lo colgaron muchos deportados españoles recuerdan las visitas a Madhausen de los altos mandos de Rai como la de Heinrich Himmler eran visitas de las cuales el régimen nazi hacía ostentación el artífice de la solución final contemplaba satisfecho su obra aunque en las visitas se le ofreciese una visión aligerada de lo que él mismo había tramado pero esto no quería decir que lo ignorase no en vano lo había proyectado Himmler era un personaje importante y uno de sus admiradores en España Ramón Serrano Suñer lo tuvo claro Serrano Serrano estuvo al frente presidente de dos ministerios clave el de gobernación responsable de la represión en el interior y el de asuntos exteriores desde el cual liberaba los contactos al más alto nivel Serrano Suñer era un germanófilo al que no le costó convencer al caudillo de estrechar las relaciones del eje fascista la Italia de Mussolini la Alemania de Hitler y la España de Franco la época de más clara imitación estética e ideológica del fascismo es sin duda la de Serrano Suñer a pesar de que después su estrella entró en declive y él mismo se esforzó en desvincularse del franquismo lo cierto es que Serrano tiene mucha responsabilidad en la suerte de los deportados y no puede alegar ignorancia La embajada alemana en Madrid preguntó al Ministerio Español de Asuntos Exteriores qué tenía que hacer con los refugiados que había capturado en Angulema Cuatro cartas entre el día que sale el convoy el 20 de agosto de 1940 y el 3 de octubre cuando todavía se pedía una respuesta no se contestaron nunca A través de la embajada de España en París se piden instrucciones a Serrano Suñer porque parece inminente el traslado de los refugiados a campos de concentración tampoco se contesta Casi un año más tarde la embajada española en Berlín informa de que los españoles han sido deportados a Mannhausen por rojos y por su peligroso pasado político Ahora sí que el Ministerio de Asuntos Exteriores con Serrano al frente contesta con nota manuscrita al margen y lo hace así Puesto que no parece oportuno hacer nada en favor de los internos Archívese Este Archívese es la condena a muerte de esos españoles del convoy de los 927 Franco no levantó un dedo ni un solo dedo a favor de los republicanos pero ni uno solo y la Iglesia menos la Iglesia menos que la Iglesia tenía potestidad sobre Franco porque sí la tenía porque lo que decía la Iglesia se hacía Hubiese sido Franco que hubiese tenido que decir o las autoridades en vez de llevarlos allí enterrarlos aquí ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué? Porque a lo mejor para ellos llevar a un campo de exterminio era deshacerse de ellos o de nosotros Es todo ¿Y eso es lo que quería Franco? Para mí sí Y Saranio Junier tenía que haber dicho si fue él o no que dio la como podemos decir la vista buena para que los españoles lo metieran en esos campos No hay edad para juzgar No digo que se la fusilen y se la horquen pero que tiene que juzgarlo para saber lo que ha hecho o lo que no ha hecho eso sí Un día me dijo uno que era muy religioso Dice el Mari si te pusieran aquí ahora mismo al que mató a tu padre ¿Qué harías? Porque tú tienes un geniecillo Dije yo Nada Dice el ¿No lo matarías? Dije yo No Ahora sí lo cogería y lo sacudiría y le diría Ojalá no tengas una noche tranquila como las que a mí me diste para que sepas lo que llevo en La carrera de Serrano acabó abruptamente cuando con la victoria de los aliados Franco entendió que no le convenía una persona tan vinculada con los perdedores ¿Cómo podía decir Serrano Súñer que no sabía que había españoles en Mauthausen? El consulado de España en Viena tramitó muchos certificados de defunción de deportados españoles a través de la Comandatur del campo Pero además el ministerio de Serrano había tramitado como mínimo la salida de dos de los deportados que llegaron con el convoy de Angulema La madre de Fernando Pindado tuvo la precaución de apuntar el nombre de la estación donde la habían separado de su hijo Eso y unos buenos contactos hicieron que consiguiera sacarlo del campo de concentración Si el ministerio de asuntos exteriores autorizó la repatriación es muy difícil justificar que su responsable Serrano Súñer no lo supiera Los alemanes me dijeron que no hablara nada del campo de concentración ¿Y lo hizo? Me hubiera implicado yo en el asunto y no sé si a lo mejor hubieran perjudicado a mi familia y a mí porque aquí la Gestapo campaba como ellos querían vamos A partir de 1943 los prisioneros de Mauthausen empiezan a tener una esperanza La batalla de Stalingrado es la primera gran derrota del ejército alemán y marca el principio del fin de la expansión nazi pero todavía deberán esperar dos largos años hasta la liberación del campo Los españoles fueron los primeros en llegar y los últimos en irse del campo Antes de entrar al campo de Mauthausen arriba del todo había dos postes muy grandes y había la bandera del partido nazi y la bandera alemana pero un día poco antes de la cazarse para ellos una tormenta terrible y las dos banderas una batalla contra el viento una cosa como si fuera un valor para nosotros y desde dentro de las barracas desde la ventana viendo hasta que un golpe de aire se llevó las banderas a hacer muñetas y a los pocos días la liberación un río que se desborda igual un ser un rúle parter un chantel internacional un chantel a marsellesa un santbracé un ploré y fue a huarbe un hacho como esa y los rondadores que venían con los camiones y con los tanques pues tomaron en el campo por un campo de locos y esa gente son fútbol son malades fue tex un catalán también fue y cogió unas sábanas de los de los excesos no sé qué y él no estaba en el campo y pintó los españoles saludan a las fuerzas antifascistas y la pusieron ahí grande y otros tirando el águila son españoles los que le están tirando para echarlo abajo fue algo la liberación del campo no no se puede olvidar estar condenado a muerte y de golpe parado tiene usted la libertad y la vida que más puede usted esperar pero la alegría de la liberación queda escondida por el horror que se descubre en Mauthausen y en muchos otros campos de concentración una vez más los republicanos españoles tendrán un papel decisivo al mostrar al mundo aquella maquinaria de exterminio Francia celebra la victoria de los aliados en medio de la euforia los exiliados españoles tratados con todos los honores están convencidos de que pronto podrán volver a casa no se imaginaban que la guerra fría revalorizaría el anticomunismo de Franco más que haber perdido la guerra más que la estancia en los campos de concentración esta es la gran derrota para muchos republicanos el régimen franquista es inamovible muchos españoles serán apátridas para siempre la guerra franquista la guerra franquista pensábamos a los días siguientes pensábamos volver a España ya lo creo ya lo creo que pensábamos eso y nada nada más pensábamos otra cosa ¿y cuándo se dieron cuenta que eso no sería posible? el tiempo el tiempo creíamos que Franco caería inmediatamente pero no fue así no fue así desgraciadamente los imperialistas americanos ¿eh? Franco malvendió esa patria grande y libre que decía que tenía se la malvendió a los americanos se implantaron allí y luego también las democracias tampoco hicieron nada por ayudarnos yo lo diría francamente yo creo que hubiesen podido devolver el poder que tenía el pueblo español en España que había había votado la república le tenían que haber devuelto eso y no lo hicieron y eso no es justo he combatido por un ideal de libertad y de justicia y yo no vuelvo a España yo lo he perdido todo 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 mi familia mi bienestar y la libertad perderla en España eso ha sido es terrible no se puede usted se imaginar no se quita esos recuerdos eso no puede olvidarse nunca lo que hace es un campo de concentración no se puede olvidar siempre siempre estamos pensando y pensamos en todos los que se han ido en todos los que han muerto y en todo no lo decimos lo tenemos adentro de nosotros la democracia la democracia para mí no ha hecho su trabajo de democracia podía haber hecho algo para hacer saber al pueblo español lo que había ocurrido con los españoles España no ha hecho con sus hijos lo que tenía que haber eso eso es mi opinión quizá yo esté en un error pero no una cosa así no se puede no necesitamos monumentos por torresito en un golpe de Gupillón un reconocimiento al sacrificio que nosotros hemos hecho por odiar el franquismo cuando hay un silencio es que nadie habla por eso he venido por eso he venido a verla para participar de Gupillón y 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 de Gupillón Gracias.